Kimberly García ha sido nominada como atleta femenina del año por World Athletics, que era conocida antes como la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y es el órgano rector de esta disciplina. Como ustedes saben, Kimberly ha ganado dos pedallas de oro en marcha en el Mundial de Atletismo que se celebró en los Estados Unidos. Ella obtuvo el primer lugar en marcha en 20 kilómetros y en 35 kilómetros respectivamente. Los reconocimientos a favor de esta atleta peruana son muy importantes porque además ha competido con atletas de todo el mundo, de Nigeria, de Estados Unidos, de Jamaica, de Kenia, de Ucrania, que son países que tienen una larga tradición y que normalmente eran las que se llevaban todas las medallas y eran consideradas las atletas del año. Bueno, esta vez Kimberly García, nuestra Kimberly García, es considerada la mejor atleta femenina del mundo. Tenemos en pantalla para los que los ven y nos siguen el tuit con la información sobre esta decisión. ¡Gracias!